Pero estoy contenta de verdad por la oportunidad también de trabajar con tantos chicos talentosos, con tantas personas talentosas Ivani Turbe es parte del rodaje de la cinta peruana Mundo Gordo, la modelo compartirá grabaciones con Choca Mandros, Mónica Torres, entre otros Y nuevamente maquillándome, pero quedan dormidos súper rico y hoy día dormí solo dos horas Pero estoy feliz porque hoy voy a hacer algo diferente Ya se estarán enterando pero miren, para que vean que tan diferente es, miren con quien estoy En diálogo con América Espectáculos, Ivana se mostró muy entusiasmada por este nuevo reto Además aseguró que seguirá preparándose, pues su sueño es ser una gran actriz Feliz y emocionada que una productora me haya tomado en cuenta, obviamente mi papel es pequeñito Feliz y emocionada que una productora como esa me haya tomado en cuenta, obviamente mi papel es pequeñito como les he dicho yo Quiero tener mucha más experiencia para arriesgarme a algo más grande, pero estoy contenta de rodearme de tanta gente talentosa, afirmó Ivana Quiero tener mucha más experiencia para arriesgarme a algo más grande Y después de 3 años lo fui a levantar temprano y se despertó súper responsable mi bebé, miren A trabajar, a trabajar A trabajar, vamos a hacer fotitos, ahí están limpiendo los lentes La competidora de Su Es Guerra no puede evitar ponerse nerviosa, pues trabaja al lado de tantos grandes Y nuevamente maquillándome, espero que hayan dormido súper rico y hoy día dormí solo 2 horas Pero estoy feliz porque hoy voy a hacer algo diferente Ya se estarán enterando, pero miren, para que vean que tan diferente es, miren con quién estoy Ivana confía en que en algún momento pueda sorprender a todos con un papel de villana Me encantaría, me encantaría tener un papel así de rubí, de teres Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave Hola chicos, les cuento que mis amigos de Boo están con súper promociones por el Día de la Mujer Miren estas vinchas, están súper lindas Les voy a dejar el Instagram para que puedan ver todos los accesorios y las cositas que tienen Pero miren, estas están espectaculares Y ya saben Por YouTube